Y esa debe de ser la ocupación número uno del gobernador, la educación en Guerrero, la salud. Esas deben de ser las dos grandes vertientes que nos conduzcan verdaderamente a ir cambiando el rostro al Estado de Guerrero. Desde que asumí el gobierno, me he empeñado en ampliar la cobertura educativa. No sólo en el discurso, porque es muy fácil cuando nos convocamos a este tipo de eventos, decir yo le apuesto a la educación como la única vía auténtica de transformación social. Pero si no se hacen los hechos, se queda en eso, en una postura verdaderamente demagógica. Entonces, cuando llegué, lo primero que hice fue hacer un plan, un programa para abatir el analfabetismo. Porque lamentablemente en Guerrero, la cifra es muy alta de los iletrados, de personas que no saben leer ni escribir.